Cuando puedo trato de venir, San José es una parroquia muy querida y muy especial para mí, le quiero contar porque ahí en el año 1990 formamos aquí una empresa, la empresa Loja Gas, y montamos la planta envasador aquí, yo fui el fundador de Loja Gas, fui gerente ocho años de Loja Gas hasta el año 98, entonces yo tengo lindos y gratos recuerdos de San José, y también les apoyé para que sea parroquia, también fue parte de los apoyos que le brindamos para que pueda reconocerse como parroquia de San José, de modo que por mi vida laboral, profesional, es una parroquia especial, muy querida, ahora claro, es una parroquia urbana, usted sabe que las prefecturas tienen la obligación de trabajar en el área rural, nosotros no podemos intervenir en las zonas urbanas, a menos que se firme un convenio con el municipio para alguna determinada actividad, pues si el municipio en algún momento necesitara el apoyo nuestro para alguna obra aquí en la parroquia, yo lo haría con mucho gusto, en su momento hice gestiones cuando fui diputado, aquí se consiguió un bloque de aulas para la escuela 22 de mayo de 1981, al profesor Paz, que lo vi por aquí también, y yo como diputado conseguimos aulas para la parroquia, electrificación de alguna de las calles de la parroquia, siempre tuve una especial preocupación, como prefecto yo lo digo, no es parte de mi competencia, ya es parte del desarrollo urbano de Catamayo, pero si en algún momento puedo contribuir con algo, estoy siempre predispuesto a escuchar algún proyecto que la parroquia tenga, que el municipio quiera que intervengamos, la ley obliga a que si la prefectura va a intervenir en una zona urbana, tiene que ser a través de un convenio con el dueño de la competencia, y el dueño de la competencia es el municipio, si, siempre es posible, siempre es posible, y por qué no, hemos colaborado en algunas cosas, cuando han ganado las reinas, virreinas, han tenido algunas chicas que han ganado concursos de reinado de Loja, y se han firmado convenios con el municipio para apoyar, municipios de apoyo al adulto mayor, lo hicimos aquí en Catamayo, hemos ayudado, hemos ayudado en cosas puntuales, pequeñas, porque nuestra principal responsabilidad son las vías, las vías rurales de la provincia, aquí hemos hecho la vía Intervalles, la vía Catamayo, el Tambo, Malacatos, que es un aporte al progreso, al desarrollo de Catamayo, una de las vías más importantes que hemos construido en nuestra administración, está precisamente aquí en Catamayo, así que toda la apertura, obviamente usted sabe que estamos en un año, para nosotros especiales, en un año electoral, pero si Dios quiere, y el pueblo de Loja, así lo demás, lo decide, que yo continúe en la prefectura, tendré la mejor predisposición con el municipio de Catamayo para firmar un convenio y colaborar con alguna obra, ahora me estaban mencionando el párrafo de los abuelitos, lo escuché en la presentación, por ejemplo, eso podríamos hacerlo a través de un convenio con el municipio. Gracias.